El mundo mágico de los elementales está en la aldea del duende, taller de arte, que ofrece toda clase de elementales como duendes, elfos, gnomos, cálcolas y muchos más. Además, tenemos a disposición gran variedad de títeres profesionales y una extensa gama de pintura psicodélica, óleos, acrílicos. La aldea del duende, donde los sueños se cumplen. Dirección, Los Álamos y Cafetales. Celular, 0986966479.